No existe un momento del día En que pueda apartarte de mí Ya todo parece distinto Si tú no estás junto a mí No hay bella melodía En que no surjas tú Y yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me conforma Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía Estoy Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me conforma Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía Estoy Estoy Número Del sol y la Amada mía De ti Amada mía